Alma mía Siempre me va a decir fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, ¿cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme se entece nada, me lo dejé ese todo con su mirada. Un alma que al mirarme con suave aliento, al verse me sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto, ¿qué pasaría sin que nadie comprenda tu sufrimiento? Si yo encontrara un alma de fe como la mía, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con su mirada. ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía, con suave aliento. Un alma que al mirarme sin hacer nada, si yo encontrara un alma como la mía. Gracias por ver el video.